Muy buenas a todos, aquí está un nuevo Platino, estamos en Concrete Genie Este juego que, bueno, regalaron, ya se habéis alquilado, bueno, como queréis llamarlos con él Playstation Plus Aquí tenéis el trofeo justo cuando está saliendo el trofeo, estilo libre Y ahora el artista de Denska, ¿vale? Que me faltaban unas bombillas por encender Bueno, quiero darnos una pequeña opinión mientras vais viendo trocitos de vídeo, ¿vale? Quiero dar una opinión sobre el juego para que os recomiendo o no os recomiende La verdad que el juego, así a primeras, lo primero que puedo decir es que es bonito Es muy bonito, es muy colorido, muy artístico, diríamos Y ya sabéis que la temática del juego va sobre eso, sobre pintar, ¿no? O sea, realmente es lo que tienes que pintar con tu brocha diferentes cosas, ¿no? No quiero hacer spoilers de nada Entonces, es un juego que se pasa rapidito Dura unas pocas horas, no sé cuánto me duró, pero unas poquitas horas Y la verdad que es un juego muy bonito, muy bonito, o sea, realmente muy recomendado para todo el mundo Por cierto, Platinum número 98, como estáis viendo ahí Ya estamos a 2, ¿vale? Nos faltan 2 para los 100 Y nada, espero que lleguemos pronto, aunque tampoco sin prisas, no tengo mucha prisa Y la verdad que es un juego súper, súper bonito Que decidí jugarlo porque estaba en el plus y dije, pues voy a jugarlo Y la verdad que me... vamos, me... Bueno, obsesioné, no es una palabra que me guste mucho Pero sí que me gustó y quise sacar el 100%, ¿no? Y la verdad que me gustó muchísimo, muy fresco, muy diferente y muy visual, ¿no? Y la verdad que os recomiendo a todo el mundo, sobre todo si tenéis PlayStation Plus, no dudéis En echarle una partidita, darle una oportunidad Porque la verdad que el juego es muy, muy, muy divertido y bueno Y pienso que, bueno, para el PlayStation Plus es perfecto Y luego para comprártelo, pues bueno, depende de si te gusta el juego o no te gusta Pero bueno, para el PlayStation Plus es un juego perfecto, creo Y sé que mucha gente igual no lo juega porque se ve como más pequeño que un triple A Ya sabéis, ¿no? Pues un poco... Que juzgamos un poco estos juegos como más pequeños Igual no le damos tantas oportunidades, ¿no? Y yo el primero, ¿eh? O sea que me refiero que... Yo siempre me gustan mucho los triple A Y además hay tantos juegos para jugar que siempre los más pequeños los dejo un poco de lado Y la verdad que este juego lo jugué porque dije, bueno, lo tengo ahí y voy a echar una partida Y no me arrepiento en absoluto porque es un juego muy divertido Así que nada, mi opinión general es que es un juego muy visual, muy diferente Y muy bonito Que podéis jugarlo en unas 4 o 5 horas, creo, por ahí más o menos Y creo que os puede dar un aire fresco a los tipos juegos que... A los típicos juegos que solemos ir jugando casi todos los días, ¿no? Pues juegos ya típicos que todos conocemos O que todos siguen un poco un mismo patrón o lo que sea, ¿no? Entonces este juego creo que es muy diferente a eso y que os puede gustar Así que nada, platino número 98 Y ahora os he comentado un poco lo que me ha parecido el juego Y nada, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un saludo a todos, ya sabéis like y todas las cositas Y adiós